¿Verdad que tengo muchísimos mensajes diciendo aclarar en la situación? Presidente, Fiscal General de la República, por favor ayúdenme. ¿De verdad que fue bastante moroso la familia de Tierra Chica para acá? No sé dónde está, se lo llevaron de la clínica el miércoles. ¿Qué es lo que ocurre realmente en el caso de Chino Miranda? ¿Realmente una madre puede ser capaz de actuar en contra de su propio hijo por ambición? ¿Quién tiene la razón en esta polémica? Me tocó irme del apartamento, tengo pruebas como deje las cosas de Jesús. Cada día son muchos los interrogantes que surgen en torno al caso de este famoso cantante venezolano. Pero lejos de ser respondidos, cada vez el misterio se hace mucho mayor. Este apartamento lo pagó el señor Danny Yanke. Y es que el escándalo en el que ha estado envuelto Chino Miranda en los últimos días está tomando nuevos rumbos. Han ido apareciendo personajes en esta historia que cambian una y otra vez la historia sobre su estado de salud. Ella no necesita el dinero de Jesús porque ella tiene su dinero y la de su familia. Recientemente fue la señora Alcira Pérez, madre de Chino Miranda, quien arremetió contra Astrid Falcón, actual novia del cantante, asegurando que ella es la responsable del axis por la que atraviesa su hijo. Los tratos han sido terribles en esa clínica. Y agregó que ni ella ni nadie de su familia recibieron notificación alguna de que Chino Miranda sería trasladado de Miami a un nuevo centro de salud en Venezuela. Decía cómo le p***aban, cómo estaba de ansioso, de estresado. Estas declaraciones fueron discutidas por el programa Chisme No Like, donde además estuvieron presentando algunos documentos que prueban que la Fiscalía Venezolana le envió a la madre del cantante la información para notificarle su cambio de residencia. Lo invitaron y él nunca más regresó a su casa. Además, también el programa Chisme No Like obtuvo una entrevista con Alexandra Jiménez, quien además es la ex asistente de Chino Miranda y quien justamente lo habría estado cuidando luego de su separación de Natasha Araos. Usted tiene que dar cuentas de lo que pasó con la plata de Jesús. Según los detalles de Alexandra Jiménez, Chino estuvo siendo trasladado de una vez a esa clínica de rehabilitación, lo que notablemente le causó preocupación ya que él se encontraba cumpliendo con sus terapias y su tratamiento en Miami. La ex asistente de Chino Miranda envió un contundente mensaje a su prima, en el que la cuestiona sobre esos 70 mil dólares que justamente se recaudaron a nombre del famoso cantante y le exige dar cuentas a la gente que estuvo donando dicho dinero para la recuperación de Chino. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.